Personaje, divino personaje. Saludos hermanos y amigos. Hace algunos días me topé con esa libreta donde apunté notas acerca de un viaje que hice hace años con el hermano Juanito Oz, a quien ustedes conocieron. En una ocasión, él tenía una salida norte y esto sucedió en el año 1981. Y esta salida consistía en un mes, visitar iglesias, cantar, predicar. En esa ocasión, él me invita a mí para acompañarle. Hablé con mis padres de este plan y me dijeron, adelante. Así que yo me preparé, aprendí seis, ocho canciones en inglés. Después, tomé mi ropa, mi guitarrita y nos fuimos por un mes, cinco semanas al norte. Visitamos varios estados del país y todo lo hicimos manejando en un carro. Estuvimos en iglesias en Texas, en estado de Texas, en Illinois, Chicago, New York, New Jersey, Minnesota, Canadá y otros lugares que no recuerdo ahorita. Algo importante en este viaje consistía principalmente promover la obra en México. Promover las iglesias en México y eso hacía el hermano Juanito en cada iglesia donde nos presentábamos. Al predicar el hermano Juanito Oz sacaba mapas, daba estadísticas de México, hablaba de la necesidad de que México conociera el Evangelio, de que México conociera de Cristo. Y lo veía yo y cuando él hablaba de México, hablaba con mucha emoción, hablaba con mucha pasión. Y algunas veces yo lo vi con lágrimas en sus ojos cuando hablaba de la necesidad de que México necesitaba a Jesús, a Jesucristo. Así que visitamos 16 iglesias, visitamos 23 hogares. En esa ocasión yo canté 176 canciones o himnos. Y ahora algo importante, muchos de esos hogares donde fuimos eran personas que estaban donando económicamente para las iglesias en México. Gente que seguramente no la conocimos, ni los vamos a conocer, pero ellos trabajaban para la ganancia de almas también en México. Ahora el hermano Juanito Oz ya no está con nosotros. Pero al voltear hacia atrás, me doy cuenta de que su trabajo no fue en vano. Porque las iglesias bíblicas de México están de pie con pastores fieles, comprometidos, sanos, con visión, con carga, pastores respetables y de mucha confianza. Así que hermanos, hoy doy gracias a Dios por siervos como él, gracias por su amor, gracias por su dedicación, gracias por su trabajo. Ahora, muchos de nosotros y de nuestros hijos somos bendecidos por el legado que ha dejado el hermano Juanito Oz. Yo te agrade, yo le encantado heches, doctora Lanzano fait a mi corazón, gracias por su vocación. Te ayudaré a tu corazón porque te amas, porque te amas, tienes chobook en mí. Yo he given life to me Paré, broken people Royal lives are white You hide and carry your past Is what I look for You have given life to me Por eso te amo Y te prometo Que siempre te serviré Testificando que me cambiaste Vida nueva tengo en ti Todos mis problemas resolviste allí En el Calvario Cuando tú te acercaste Me dijiste ven a mí Tú eres todo para mí Él es todo para ti 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!